No podrás atarme otra vez No lograrás, yo ya no voy más en tu tren No me insistas más, no me arrastrarás Hoy soy el ojo de tu huracán Pasa ya, déjame vivir en paz No quiero más, no soy más mártir ni faquí Tu tiempo pasó, hoy estoy mejor Tú ya no eres más mi obsesión No me hables más, aléjate de mí ¿Por qué no ves si llueve en tela? No te escribo ni un poema Solo me inspiras pena No calientas más mi piel Hoy solo me congelas No me rompes ni un esquema Tu presencia me enferma Con vos ya, nada que ver Nada que ver No podrás atarme otra vez No podrás atarme otra vez Jamás No lograrás, yo ya no voy más en tu tren Tu tiempo pasó, hoy estoy mejor Tú ya no eres más mi obsesión No me abres más, aléjate de mí ¿Por qué no ves si llueve en tela? No te escribo ni un poema Solo me inspiras pena No calientas más, no calientas más mi piel Hoy solo me congelas No me rompes ni un esquema Tu presencia me enferma No te escribo ni un poema No te escribo ni un poema Nada que ver, pero nada que ver Con vos ya, nada que ver Oh, 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 oh